En esta mañana tengo el gusto de saludar a Fernando Castro Rubio, presidente de la Asociación de Empresarios de Bahía de Banderas y Puerto Vallarta. Fernando, ¿cómo estás? Muy buenos días. Bien, Sara, y gusto saludarte. Buenos días a ti al auditorio. Gracias. Fernando, pues hoy vas a tocar el tema de la inconstitucionalidad de la reforma a la Ley del Registro Público de la Propiedad de Nayarit. En este sentido, platícanos un poquito el contexto y sobre todo la lectura que le das. Sí, efectivamente, esta reforma en meses pasados fue publicada por el Ejecutivo del Estado de Nayarit y mucho obedeció al tema, que es de todos conocidos, que fue de noticia pública, inclusive a nivel nacional, por el que se llevó a cabo lamentablemente fraudes inmobiliarios aquí en la región y que eso detonó en la medida esta reforma. ¿En qué consiste este fraude? Pues que lamentablemente utilizaron la institución del registro público y coludido con algunos otros actores, como fueron notarios y bancos, empresarios que probablemente fueron sorprendidos, pero lamentablemente sí fueron partícipes en el que algunas propiedades ahí de Nuevo Vallarta, bucerías, pues fueron vendidas más de dos o tres veces a distintos adquirentes. La misma propiedad y esto, pues obviamente trastocó la seguridad jurídica inmobiliaria en la región. Con ello, el Ejecutivo consideró que para minimizar o mitigar esta posibilidad o riesgo, fraudes que se pudieran cometer, pues reformara la ley del registro público de la propiedad del Estado de Nayarit. ¿En qué consiste esta reforma? Básicamente en limitar el acceso a la información de la institución, es decir, para poder acceder hoy en día a la información, como pueden ser escrituras, entre otros instrumentos que se encuentran inscritos, requiere ese consentimiento del titular, es decir, aquel que se encuentra a su derecho inscrito a su favor. Esto conlleva, pues que evidentemente la institución por naturaleza, y como su nombre lo dice, pues al ser un registro que es público, permite que cualquier persona pueda ir a investigar y cualquier persona, pues es cualquier ciudadano. Normalmente, ¿quién lo hacía? Pues los abogados, porque vamos a suponer que hubiera una persona que tuviera una deuda y buscas al deudor, no quiere pagar, y entonces para irte a un juicio, pues lo que quieres es ver cómo le cobras. Y normalmente los bienes inmuebles son aquellos objetos que de mayor facilidad para el cobro, te vas a un juicio, se embargan y eventualmente se ejecuta y obtienes el dinero a cambio de la cuenta de la deuda. Por otro lado, una quedó alimenticia, es decir, una menor de edad que el obligado podía ser el padre, no hiciera frente a esta obligación, pues también ibas al registro y veías qué propiedades tenían. Es decir, hay muchos supuestos de manera legítima que se pueden indagar. También es como muchas de las investigaciones sobre actos de corrupción salieron a la luz pública, es decir, que muchos ex servidores públicos pues tenían propiedades a su nombre, y la única manera de saber y de conocerlo y poder rastrear quizá la trama de cómo fueron adquiridos esos inmuebles que fueron utilizados recursos en aquel entonces de los servidores públicos en el ejercicio del encargo, pues precisamente era a través de la investigación que se hacía en el registro público de la propiedad, no solamente en Nayarit, sino en todos los estados de la República. Esta reforma al limitar ese acceso, esa posibilidad al cerrar la puerta, pues trastoca algunos artículos como es el sexo constitucional y cobra relevancia que quien está promoviendo esta acción de inconstitucionalidad es la Consejería Jurídica del Ejecutivo, es decir, por órdenes del presidente Andrés Manuel López Obrador, es quien está solicitando que sea la Corte la que decida si efectivamente esa reforma es correcta o trastoca nuestra Constitución. Desde mi punto de vista, sí, es muy probable, salvo que a su salgo contrario ha pegado a derecho, que la Corte determinará que efectivamente esta reforma es inconstitucional porque limita, así como estos supuestos que he mencionado, a que la gente tenga acceso a conocer y saber qué es lo que está en cito. Sí hay cierta información sensible, por un lado, pero también es cierto que es la manera que te permite poder investigar en caso de necesidad para hacer frente al cumplimiento de obligaciones, aquellos deudores qué bienes tienen para dar cumplimiento a las obligaciones contraídas. Y el limitar este acceso, pues evidentemente trastoca el sistema jurídico. Esa es la trascendencia que tiene. Por otro lado, la reforma sí tiene una parte benéfica, que se está desarrollando, que es una alerta registral, es decir, todo aquel que tenga inscrito un derecho en esa dependencia podrá contratar un servicio para que cuando haya algún movimiento le llegue a su correo electrónico una alerta diciendo, oye, se presentó tal documento que corresponde a tu inmueble. Y bueno, ya la persona podrá acceder a ese documento al ser el titular. Sin embargo, la parte que limita el acceso a esta parte pública del registro, creo que sí trastoca el principio del artículo sexto constitucional y eventualmente la Corte estará fallando en ese sentido. ¿Cuánto tiempo tomará? Pues habrá que ver. Que probablemente tome algunos meses, si es que le da la prioridad que el presidente lo solicita. Y si no, a lo mejor en transcurso de un año estaremos conociendo este resolutivo, que por lo pronto, si ya tenemos que mencionarlo, ha limitado mucho el tráfico en cuanto a la inscripción. Ha vuelto muy lento el servicio, porque obviamente requiere más documentación y formalidades que se deben de cumplir para que se pueda prestar el servicio por parte de la dependencia. Ahora, Fernando, estamos hablando de que aquellas personas que no puedan acreditar el interés jurídico, pues definitivamente no van a poder obtener la información. ¿Qué tipo de, no sé, de instancias pudieran no tener esta información y que en algún momento dado sí la requieren? Pues, como comentaba, por ejemplo, una institución bancaria que quiera analizar el buro de crédito y eventualmente el cumplimiento de las obligaciones de algún deudor que tiene el banco para ver el estatus de su crédito hipotecario va a tener limitado el acceso. Y esa es la razón principal por la que en el Estado de Nayarit los bancos han dejado de otorgar créditos hipotecarios, porque ahora requieren que el deudor les autorice, y esta autorización la pueden revocar en cualquier momento, lo cual pone en riesgo la garantía para los bancos. Y eso es algo que ha atrastocado la economía. Muchas agencias inmobiliarias, abogados y oficinas de corretaje, no solamente inmobiliarios, sino hipotecarios, han tenido que cerrar sus puertas porque, lamentablemente, esta reforma limitó y los bancos con ello restringieron los créditos hipotecarios. Todavía no hay fecha en la que los bancos vayan a reactivar o van a abrir la llave para otorgar créditos. Pero esto es significativo porque, lamentablemente, Nayarit, y ahí está una encuesta, es el Estado número uno a nivel nacional en el ranking de morosidad en pago a lo que se refiere en bancos. Entonces, esto lo que está acarreando es un poco de incertidumbre y la inversión con ello se detiene. Es decir, se desencadena, lamentablemente, un efecto dominó. Si los bancos no prestan, los desarrolladores no venden y si no venden no construyen y el tráfico inmobiliario comercial en la región se ve afectado. Y eso también se traduce en una afectación en licencias municipales de construcción para el municipio, el impuesto sobre adquisición de bienes inmuebles para el municipio de Valle de Banderas, entre otros municipios, así como el pago del prioridad. Es decir, tiene un efecto que se desencadena negativamente. Y eso es algo que también tendrá que analizarse desde el Ejecutivo y la Suprema Corte. Ahora, Fernando, la posibilidad de que se comiencen a tramitar amparos ante la situación, ¿crees que pudiera darse ante lo que hoy existe con esta reforma? Sí, sin lugar a dudas se van a estar presentando y veremos que se resuelve primero. Si los amparos de los ciudadanos o esta inconstitucionalidad que promueve la Consejería Jurídica del Ejecutivo a cargo del presidente López Obrador, pero eventualmente tanto uno como el otro tendrán que ser de conocimiento a la Corte y sí, estaremos esperando la respuesta que, en auguro, insisto, será efectivamente la declaración de inconstitucionalidad, por lo ya comentado. Muy bien, Fernando. Ya nada más por último, ¿cuál sería la recomendación en este sentido? Y sobre todo, ante todas las consecuencias, ante todo lo que pudiera desencadenarse precisamente con la aplicación de esta reforma a la Ley del Registro Público de la Propiedad. Para aquellos, tanto para desarrolladores como para clientes de propiedad o vivienda en el Estado de Nayarit, es primero acercarse con las instituciones de crédito para conocer si están en vías de solventar las necesidades. Es decir, si están con la posibilidad. Hay algunas instituciones, conozco tres de ellas, que sí lo están haciendo con ciertos cuidados, con ciertos requerimientos, para que no vayan a encontrar una obligación que después digan, voy a comprar una casa, firmo el contrato porque voy a ir a mi banco que me dé un crédito y luego resulte que su banco no sea uno de estos tres en que está la posibilidad y eso lo ocasione incumplir y tener que pagar una pena convencional por haber firmado un contrato sin haberse cerciorado y va a haber la posibilidad de obtener el crédito hipotecario. Eso puede desencadenarse y esa sería mi recomendación. Además de identificar alguna propiedad de su interés, vayan a su banco y verifiquen, inserción en sede de que están en posibilidad de obtener un crédito hipotecario desde el punto de vista jurídico, no solamente financiero, para que puedan finalmente formalizarlo en la escritura pública. Muy bien, Fernando. Pues como siempre agradecemos mucho la colaboración en este espacio de noticias y por supuesto vamos a estar muy pendientes la próxima semana del tema que abordes. Por lo pronto te agradecemos y te deseamos que tengas un excelente día. Gracias, igualmente. Hasta la próxima.